Tenemos novedades, no perdemos tiempo y ya recibimos a Karina Bruno, concejal de Vamos Villamaría, aquí en la ciudad de Villamaría. Karina, bienvenida, buen midiodía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Vamos a decir que bien, porque dentro de este contexto es algo ya un poco, por así decirlo, del día a día. Es clásico. Bien, bien, acá andamos, pero sabemos que un montón de cosas están sucediendo. Hay temas para hablar por todos lados, pero puntualmente vamos a charlar con vos, Kari, en cuanto a lo que tiene que ver con este proyecto de resolución que han presentado. Contame un poco de qué trata y de qué va esta historia. A ver, ¿cuál es la idea? Están en conocimiento, obviamente, de las últimas restricciones que tuvieron que ver con ese decreto nacional que el viernes anunció el presidente y que después tuvo por parte del gobernador una adhesión el día sábado. Eso originó que el Ejecutivo Municipal dispusiera un decreto donde se restringen varias actividades, entre ellos lo gastronómico, las escuelas de danza, gimnasios. Nosotros no acompañamos eso porque entendíamos que no es allí donde hay que insistir en las prohibiciones porque lo que ha hecho la circulación de vino surgieron básicamente de las reuniones sociales clandestinas y por ahí el no control y el mal uso del espacio público. En función de ello, porque no tuvimos el acompañamiento, el decreto salió ratificado de la ordenanza con seis votos del oficialismo y cinco nuestro. Hoy lo que intentamos es, entendiendo que tenemos por delante varios días hasta evaluar las nuevas situaciones y como en un principio había intención, hasta que salió este decreto nacional, de avanzar y permitirle a los sectores trabajar, un proyecto de resolución del bloque solicitándole al Departamento Ejecutivo que tramite ante la autoridad provincial, que es según el decreto nacional quien podría eximirnos de estas restricciones, hacer todas las gestiones posibles para que en nuestra ciudad se pueda permitir esas actividades. Y es un poco lo que perseguimos, lo que intentamos, y al menos si no se consigue para estos días, intentar que no se prorrogue la medida una vez que vence el 25 de octubre. Karina, claramente, yo siempre lo charlamos con Martín y cuando nos toca hacerlo aquí en el programa, claramente, nuestro diálogo cuando hablamos de estos temas, no quiero herir sus objetividades, porque cada uno piensa lo suyo y bienvenido sea dentro de una democracia, pero parece que, ayer lo hablaba con Martín, o nos ponemos de un lado o nos ponemos del otro, y yo creo que ambas posiciones son válidas. A lo mejor lo que uno puede tratar de consensuar, que es una palabra que me parece, es lo que están pidiendo quienes hoy no están pudiendo llevar a cabo sus actividades y demás, es que se lleguen a consenso, no que sea tan arbitrario. Ahora, ¿por qué creo que sucede esto? Porque después del 13 de marzo, yo trato, en la medida, yo medianamente uno, y sí, en mi caso yo me he recortado un montón de cosas, los vehementos no están, etcétera, etcétera, yo trato a veces de pensar en esa persona que no está trabajando, ¿no? Pero tranquilamente, te hago una balance cara y vos me das tu opinión, pero tranquilamente, del otro lado puedo decir, Leo, la salud prima, no tengo ningún tipo de dudas porque nos puede pasar a todo esto, nadie está exento de esto, eso lo sabemos. Lo que sí me gusta es que se lleguen a consenso, ¿no? A ver, en estos lugares, esto está sucediendo, hubo caso, no hubo caso, digo, por decir gimnasio, academia de danza, si miran en la cabeza esos rubros ahora, de los que hoy por hoy no están trabajando, hubo caso, no hubo caso, estaban ahí los contagios, ¿tenemos un balance de eso o no lo tenemos el balance de eso, no? ¿Por qué digo? Porque a su vez me pongo en el lugar del comerciante que los tiempos no son fáciles, la economía no es fácil, la luz, por más que no te la cortan, vos si la vas a pagar tenés ya el interés. A ver, ¿qué me pasa a mí, Karina? Y con esto estoy en pie y sé que tengo un montón de cosas para contarme. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo me encuentro, y siempre lo digo esto, si hay algo que somos en la mañana de 20 o en Canal 20, es que le damos voz a todos y a todas. Todos van a participar. Y cuando digo eso, son los rubros. Ayer hablamos con Paola de un estudio de danza, luego hablamos con Juan de los gimnasios. ¿Y qué me encuentro? Yo me encuentro con un montón de realidades. ¿Me explico? Entonces yo digo, pucha, che, cuando empezás a indagar un poco en la realidad de cada rubro, ¿te das cuenta que el panorama es peor de lo que uno piensa? Van un poco de la mano las cuestiones por las cuales ustedes piden que se apruebe este proyecto, qué opinión tenés al respecto, qué opinión tenés con la gente que te encontrás y con las cuales imagino que hablan, charlas, interiorizan, porque aquí, Karina, y con esto te doy el pie, cualquiera puede decir, a ver, pero van en contra de la salud. Yo no creo que siguen en contra de la salud. Creo que hay que tomar, y me parece, esto lo digo a nivel local, nacional, provincial, no me importa el color político a mí. Yo creo que hay que tomar medidas consensuadas en un punto, para no errar y para evitar, por sobre todas las cosas, la aglomeración de personas. Porque si tenemos una doctora que dice, no, no, evitemos la aglomeración de personas, y hay una marcha, y bueno, no está bien eso, ¿no? Pero ¿por qué no está bien? Y porque a lo mejor las medidas que se han tomado fueron muy arbitrarias, no escucharon, el comerciante que está seco, que no tiene un mango, que tiene que pagar un montón de cosas. Yo creo que es re delgada la línea, perdón, voy a ponerme en mentono, es muy delgada la línea en la cual hoy se debaten estas cosas. Pensá que de esa manera, ¿qué tenés para contarme? Es muy compleja la situación, y a ver, en una de las cosas que vos mencionás, a ver, el tema de los contagios atraviesa todos los segmentos sociales, todas las actividades, pero lo que sí hay que aclarar es que no se han dado contagio en las prácticas de estas actividades. Eso es lo primero que hay que señalar, que cumpliendo bien los protocolos, y obviamente habrá alguien que pueda ser de la actividad gastronómica, pueda ser de la actividad gimnasia, pueda ser de la actividad danza, o de una profesión individual, o lo que sea, que contraiga el virus. Lo que sí podemos decir es que no por llevar estas actividades adelante se han producido brotes de contagio. Eso es lo primero que hay que aclarar. Por ende, a nosotros nos preocupa que se acentúe como que en determinados sectores, si los cortamos, ahí no va a haber avance. Y no es así. Lo cierto es que hoy hay circulación comunitaria en Villa María. Después tenés, mira, yo hablo, no sé, con cuántas personas por día de los distintos sectores, y realmente la situación es muy preocupante a nivel económico y social. Hay mucha gente que ha tenido que desarmar sus actividades, ir vendiendo parte de lo que conforma su negocio para poder subsistir, para poder sostenerlo. Hay algunos que han quedado en el camino y se han cerrado. Hay algunos que no han trabajado más de 30 días y otros que ni siquiera un día desde el 30 de marzo. Entonces, yo coincido plenamente con vos que hay que buscar consenso en tratar de compatibilizar. Yo creo que no hay que ponerse, porque si defendés la salud no te importa la economía, porque si te importa la economía no te importa lo que le pasa a la gente a nivel sano. Nada de eso es así. Lo que intentamos es, allá casi siete meses, buscar un punto de equilibrio, porque además, Leo, no hay una perspectiva a corto plazo de que esto pueda cambiar. Por el contrario, no hay un horizonte previsible y esto da la sensación que viene para largo. Entonces, no podemos seguir diciéndole a la gente que no puede trabajar, porque esto va a generar otras cuestiones. Y porque salud, además, no es solo COVID. Salud es todo, lo físico y lo mental, desde los puntos de vista que vos lo quieras encontrar. Entonces, alguien que hoy está a punto de cerrar su negocio, que no sabe cómo pagar sus empleados, como no sabe cómo va a llegar a fin de mes, también su salud se ve afectada. Entonces, hay que buscar puntos de equilibrio. Pero uno no puede perder de vista. Hoy tenemos en la provincia algo más del 70% de la ocupación de camas críticas. Cuando acá había, en la provincia, no más del tres puntos de ocupación de camas, nos cerraron igual que a Lamba. O sea, entonces ahora, después de siete meses, cuando en su momento debió haberse trabajado acá en la ciudad, y eso quizás hoy hubiera permitido un corte absoluto de las actividades para pegar un martillazo, como se dice, a la circulación del virus y evitar mayores contagios. Pero eso, lamentablemente, no sucedió. Y ahora, después de siete meses, la gente tiene necesidad de trabajar. Entonces, no es que es por un capricho. No se trata de ir porque tengo ganas de ir a tomar un café o porque quiero dispensarme a hacer gimnasia. Se trata de que, atrás de cada de esas realidades, hay gente, hay familias que necesitan mantenerse y que, además, tenemos que ver la forma de aprender a convivir y, en todo caso, de concientizar y hacer que la gente cumpla los protocolos. Pero, en paralelo, vos también tenés una absoluta ausencia de controles en cuestiones fundamentales. Y, Leo, vos lo sabrás, el domingo la costanera era un desastre. Y es cierto que hay una responsabilidad individual en cada ciudadano, pero el Estado tiene que estar ahí para controlar o para conducir. Porque, si no, ¿cómo le decís a la persona que no puede laburar, que, mientras tanto, sí se puede ir a pasear todo el día hasta las 20 horas? Entonces, es como contradictorio, ilógico. Y uno no pretende generar enfrentamiento. Pero hay que ponerse un poquito en el lugar de la gente que hoy no puede trabajar o que hace meses que no puede trabajar. Es muy difícil, es muy complejo. Entonces, creo que hay que tratar de encontrar. Y, en esto, me parece que hay que apelar, y por eso buscamos con este proyecto, a resolver las cosas de acuerdo a las realidades locales. Eso tiene que ver con la provincia, con cada ciudad. Has visto que algunas provincias no decidieron no acatar el decreto, porque, por más que tengan una situación compleja sanitaria, tienen lo tan complicado que buscan un equilibrio. Hay ciudades que ya se han manifestado. Bueno, nosotros lo que pedimos es lo que pedimos desde el inicio de esto, que resolvamos las cuestiones de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, busquemos ahí ejercer nuestras actividades de la manera mayor responsable posible, con todos los cuidados, pero seguir adelante y seguir viviendo. Porque realmente es insostenible, la situación es muy compleja. Es muy compleja. Karina, yo ya le consultaba a Paola Quiroga, de un estudio de danza, que estuvo presente en la marcha, y bueno, manifestaba un poco la línea que vas vos, sus ganas de trabajar y demás, y de paso conocíamos esa realidad. Le consultaba si tenían algunas novedades. A mí me pregunta por ahí, quizás, salvando las diferencias, ¿qué novedades hay acerca de este proyecto? ¿Qué esperanzas hay acerca de todo esto? Por un lado. Y por el otro lado, pasados los 14 días, ¿se estima una vuelta segura? ¿O, dependiendo de la situación epidemiológica, puede pasar que se vuelva a extender? En el caso que eso suceda, no me quiero aventurar, pero imagino que va a suceder algo similar a lo que sucedió el pasado 12, ¿no? Justamente, Leo, no hay certezas de qué va a pasar. Primero, porque es muy difícil que solo con estos 14 días algo cambie. Al contrario, te diría, quizás los números no son alentadores. Y eran un poco las precisiones que nosotros buscábamos en su momento. ¿Qué garantías hay que después de estos 14 días se pueda volver a las actividades? No hay ninguna garantía de eso. Por eso es que intentamos empezar la discusión ahora y no esperar aquel momento para evaluar, y en todo caso, empezar a plantear esta defensa de lo local. Y esta es nuestra intención con este proyecto. Empezar a conversar ahora y, en todo caso, porque acá tenemos un problema que el municipio define en función de una imposición provincial y nacional. Legalmente, podemos discutir si esto es tan así. Pero, digo, para no centrarnos solamente en una discusión de quién tiene razón. Digo, busquemos una solución en pos de contener y hacer que la gente la pueda transitar mejor esta situación, pero para los villamarienses. Y si querés, para el conglomerado que nos incluye a nosotros. Por eso, digamos, empecemos a ver, porque si, como todo indica, podría haber una prórroga de esta situación, bueno, empecemos a ver que a lo mejor nosotros acá de 14 días podemos definir la situación localmente de otra manera. Y esta es la intención y esto es lo que buscamos. Porque, además, antes que salir este decreto nacional, que después se dirió la provincia, nosotros veníamos conversando, incluso el viernes anterior, cuando se vencía el decreto local, de poder otorgar algunas ampliaciones en algunos sectores. Y que después el municipio dio marcha atrás con estas conversaciones que veníamos avanzando en función de las decisiones superiores. Bueno, lo que planteamos es una discusión local. ¿Para qué? Para anticiparnos a esto. Porque esto, yo lo que estoy viendo, más allá de la marcha del otro día, donde se mezclan un montón de consignas, pero lo cierto es que había mucha gente que estaba reclamando ahí este tema de la posibilidad de trabajar. Pero, además, ya el otro día también hubo movilización el jueves en el Consejo, cuando se trataba la adhesión al decreto o se buscaba la prórroga. Digo, hay un caldo social complicado que se está armando. Y me parece que ahí tenemos que apuntar con mayor responsabilidad, los que estamos en la función pública, a tratar de bajar esa espuma, que es compleja. Me parece que si de acá a 14 días esto se prorroga, eso se va a agudizar. Porque no hay margen para sostenerse sin trabajar. Entonces, la idea es abrir un poco el paraguas y empezar a discutir. Desde ahora, en que de acá a 14 días, si no se puede hacer antes, las decisiones las tomemos de acuerdo en las realidades locales y con los sectores en la mesa, escuchándolos y tratando de entender y ponerse un poco en lugar del otro en compatibilizar situaciones. Y esto no significa desconocer a los sanitarios, esto no significa no escuchar a los médicos, todo lo contrario. Lo cierto es que tenemos que ver la forma de equilibrar y aprender a convivir. No nos queda otra, porque esto viene para largo. Es así y de crudo, pero es la verdad. Karina, yo quiero agradecerte el tiempo. Siempre sé que estamos en contacto. Si no es con la mañana, son con otros programas del canal. Con esto nosotros no estamos ni a favor, ni en contra, ni estamos ni de un lado ni del otro. Lo digo porque por ahí a veces puede pasar que alguien lo quiera entender de esa manera. Si lo entienden de esa manera, bueno, haya quien lo haga así. Si lo que nos gusta y creo que debería ser así en todos los medios, no solamente en la televisión, creo que todos deberíamos reflejar esto. Todas las voces, sea política, sea las voces de los rubros, todo tiene que ser reflejado de manera oficial, con la serie que amerita, y después me parece que cada uno en sus hogares, como lo están haciendo ahora, sacarán sus conclusiones. A mí me cuesta realmente no ponerme en el lugar, siempre lo hablo con Martín, a mí me cuesta no ponerme en el lugar de las personas que van a una marcha. Me cuesta, pero ¿por qué? Porque creo que me podría estar pasando a mí también. El de no tener un trabajo, el de que me lo habiliten y después tengan que cerrar por 14 días. Y hay algo muy importante que quiero rescatar de lo que estabas mencionando. La salud mental, creo, y con lo que te voy a decir, te puede haber pasado a vos, y seguramente la gente que está del otro lado, no solamente en Villa María, en el interior de la provincia también le puede haber pasado. ¿Cuántas veces hemos escuchado en este tiempo que un conocido, que un allegado, te dice, che, loco, no hay más, tengo angustia, la estoy pasando mal? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Porque también la salud mental ya llega a un punto que no, 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 esto es nuevo, no sabemos cómo manejarlo. Quienes hoy, personas como ustedes, les toca un poco llevar la rienda en algunas cuestiones, no saben cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque es nuevo, porque nunca nos pasó, porque nos sorprendió, porque nos chocó, porque tenemos que lidiar con un montón de situaciones. Pero que me parece, y vuelvo a lo que te quiero remarcar siempre, y aprovecho la amabilidad, creo que los consensos, creo que el diálogo, creo que llamar a quienes hoy por hoy están inmersos en un rubro gimnasio, vengan dos o tres, el sector de danza, vengan dos o tres en representación, cuando empezamos a ver esa realidad, no digo que no lo hagan, Karina, ojo, no digo que no lo hagan. Creo que hay que hacerlo para luego tomar las decisiones, porque si viene medio arbitrario el tema, vamos a tener estas cosas, estas salidas a las calles y demás también. Y ayer, por más que disentía un poco con mi compañero Martín, yo creo que cuando el pueblo sale a la calle, es el pueblo que sale a la calle. No me interesa, a mí personalmente, a mí no me interesa de qué color político puede ser. Cuando el gobierno de Macri salía de la calle, era el pueblo que salía a la calle. Hoy, que está Fernández, para mí sigue siendo el pueblo que sale a la calle. Y cuando el pueblo sale a la calle, es porque algo tiene para decir. Te puede gustar, no te puede gustar, puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Pero cuando el pueblo sale a la calle, es porque algo manifiesta. Y creo que eso hay que tomarlo. Karina, para cerrar, ¿qué novedades podemos tener a futuro sobre esto? Si es que va a haber novedades y si no, que resta aguardar estos 14 días para ver qué va a pasar, ¿no? Nosotros vamos a insistir, pero más allá del proyecto, digo, vamos a insistir en buscar las soluciones a nivel local. Y se lo vamos a proponer al oficialismo, se lo vamos a proponer al Ejecutivo, de que busquemos, de acá en lo que queda en los próximos días, en resolver esta cuestión provincial y nacional, que intentemos tener los mecanismos para resolver localmente la situación. Yo creo que esto no es, la forma de resolver esto, tan desconocido, y que la verdad que nos ha desafiado enormemente, no es desde la realidad individual, que claramente pesa, digo, pero acá tenemos que tener una conciencia colectiva de que mucha gente la está pasando mal. Algunos por salud, otros por economía, pero la están pasando mal, o por ambas cosas. Yo lo único que le pido a la gente que a lo mejor no alcanza a comprender el reclamo de alguien que no puede trabajar, nosotros que somos privilegiados de poder hacerlo y de poder tener garantizado nuestro salario y demás, como muchas otras actividades, es que haga el ejercicio de cerrar los ojos y que imagine todo lo que lleva adelante en su vida cotidiana, su vida laboral y profesional, y que no tenga nada para sostenerlo a fin de mes. Su negocio, sus empleados, su familia, su vida cotidiana. Entonces, que haga ese ensayo de ver qué le pasaría cuando no puede dar respuesta a la gente que sostiene. Entonces, ahí es el punto de donde uno debe y tiene la obligación de ponerse en lugar del otro y buscar una solución lo más equilibrada posible donde están todas las cuestiones en juego. Me parece que es por ahí. Hay que, en un minuto, sacarse de la situación individual y ponerse un minutito en el lugar del otro a ver qué haría uno. Y ahí empezaría a entender cuántas cosas uno haría, desafiaría y al final terminan siendo más, con consecuencias más negativas que las que se están produciendo. Así que, tratemos de ser empáticos. Y por esto, ¿qué te pido un segundo más? Que en función de eso, extrememos la solidaridad en ajustar aquellas actividades que no son imprescindibles y no son innecesarias y que generan mayores contagios. Las reuniones sociales clandestinas, el ir a los lugares públicos y no respetar el uso de barbijo, la distancia, la cuestión sanitaria. Detrás de cada incumplimiento de ese tipo, le estamos coartando la posibilidad de más rápido volver a trabajar a muchos sectores que hoy están castigados. Entonces, apelo a que la ciudadanía tenga ese concepto de solidaridad. Y apelo a que las autoridades nos pongamos poder de acuerdo en que localmente debemos resolver en función de nuestras situaciones. Porque es nuestra gente la que nos está pidiendo que veamos cómo le damos una mano para poder seguir adelante. Carina, quiero agradecer el tiempo. Por supuesto que el tema es para largo también. Me quedo con lo que decís, las reuniones sociales. Mira, salvando los colores políticos, escuché en una conferencia el Intendente Natalia Braglia que dijo algo muy acertado. Que va un poco de la mano, salvando los colores políticos, lo que vos estás diciendo. Si las reuniones sociales no cesan, si no tenemos una responsabilidad a la hora de salir a la calle, hacer una actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Si no mermamos eso, si los padres también no controlan a sus hijos que los fines de semana no se junten con otros, claramente quienes se ven afectados por eso son los comerciantes, son los propios padres. Es algo que, salvando los colores políticos, van de la mano los mensajes. Entonces me parece que también la responsabilidad nuestra tiene mucho que ver en toda esta historia. Cari, te agradezco un montón la amabilidad, el tiempo y como siempre la predisposición para la cual tenés con nosotros con Canal 20 de Villa María. Muchas gracias. Gracias, Leo. Como siempre agradecido yo de poder darme un espacio para expresarme. Un abrazo a todos. Un abrazo grande. Carina, uno con nosotros aquí en la mañana.